¡OLÍMPICA! ¡LA MÁS ESCUCHANDO! ¡Cumba! 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 ¿Te gustó el video James? ¿Te gustó el video James? ¿Te gustó el video? ¡No joda! ¡No joda! ¡Bacanísimo! El video es tan bacano que uno dice ¡No joda champeta ya subió de nivel! Esa era la idea de Javier Siempre tratando de que las cosas vayan evolucionando en cada tema y lo hemos hecho con este disco y lo que viene es mejor para el género ¡Bacanísimo! Uno dice Mister Black, venga te martillaste a la digo, la modelo la modelo Sara, bonita ¿verdad? Bueno muy bonita, tronco profesional esa pelada porque ahora mismo cuando tú le dices a alguna modelo que va a hacer un video, tú le dices hay escenas donde te besan, no yo no me voy a besar pero la pelada la tiene que... Pero depende la pinta de... Claro, también depende de la tinta Pero ella en algún momento tú le mencionaste sobre el beso No, eso estaba en el guion ¿Hubo martillado o no hubo martillado? No, no mal, no mal ¿Internamente no? No, no, nada, somos amiguitos Estaba vigilado de cerca y en el video está ella Estaba Daniel, su novio y Jurani también estaba mi esposa Tenía marcación estricta por lado y lado Marcación estricta Lo cierto es que Javier es un video de nivel Sí, sí, sí Mister se está encargando de llevar la champeta a otro nivel tanto musicalmente como visualmente Muchas gracias, es la idea Yo lo venía hablando, yo me encontré en una ocasión con Javier en Miami En dos días vivimos Yo escuché la canción cruda No tenía nada de eso Quiero que te he hecho una anécdota Yo estaba en el carro y yo puse tres canciones Y él me hizo Y de las tres canciones, una de esas era la que íbamos a trabajar Pero cuando le puse esta, me dijo Yita, que tronco de canción No, pero tú sabes que me dijo Es que, te voy apoyando el pelado ese Yo le había dicho que era un cantante nuevo Claro, claro Y yo decía, no jodas, sí, la mujer nueva, vale Y la sacamos al aire y todo por redes sociales Y era cruda Y le dije, tienes un cipote tema en la mano Pero gracias a Dios, mira, casi doce mil reproducciones en menos de cinco horas En Youtube Y ya a nivel nacional la canción sonando en toda la radio Y ya tú sabes, aquí en la casa Olímpica Estéreo de Barranquilla Donde se hacen los lanzamientos Es un hit Esto es un hit a nivel nacional Claro, poniendo también en la mano de Dios La gente es la que define también todo Vamos a un nivel grande Porque Mr. Black, estábamos hablando en Miami Que él quería profundizar la champeta Ya fuera de Colombia Que la conocieran Y que no solamente pensaran que La champeta es de una esquina de Colombia Allá en Cartagena No, ya eso invadió Colombia Y que quiere invadir al resto del mundo Sí, sí, esa es la idea Hay muchas anécdotas Hay muchas anécdotas Y tú tienes uno Eso lo vas a contar Pero cuando ya estemos en la cima Yo creo que esa canción nació en Miami Ahí pasaron muchas cosas Bueno, pasaron muchas cosas De ahí se prendieron más mis ganas Porque a veces cuando uno lo hieren A todos, sí Que uno dice... Bueno, nos encontrábamos también mezclando esa canción Y esa canción se mezclo en Miami ¿Pero a qué te refieres tú cuando te hieren? ¿Cómo así? No, pasan cosas que eso todavía no se puede... Sí, sí, sí Digamos que en esta escalada Si en esta escalada todo pasa Y te tropiezas con gente que no quiere Sí, sí Y es normal Sí, sí Es normal Mejor así Es normal Yo digo que cuando uno va... Cuando uno tiene esta carrera Cuando uno va avanzando Uno se va encontrando con cosas que lo van enseñando Claro Y te ayudan a ser más fuerte Sí, sí Y eso es lo que me ha pasado a mí en mi vida O sea, en mi carrera artística Yo me he encontrado con tropezones Que... Que a veces uno quiere tirar... O sea, echarse para atrás Quiere tirar la toalla Pero... Como hay una canción que dice por ahí Gracias a Dios le doy Por limpiar mi camino He tambaleado Pero nunca he caído Esa es una canción nueva Ya la tiene Rey de Rocha Y hablando de esos tropezones De esos tropezones, Mister Eh... Eh... Usted en su momento Cuando la champeta tuvo un auge Hace muchos años atrás, Javier Ya en 2001 2001 Mister estaba también en la cúspida Sí, sí En compañía del Saiyajin Los trapitos al agua Los trapitos al agua Yo creo que en la carrera musical del Mister Hubo un bajón, ¿no? Fuerte Mira, te lo voy a decir una cosa Hubo un bajón tan fuerte que yo pensé Que no... Que se había acabado de género Pero algo me... Me decía... Mi subconsciente me decía Ey, lucha Que viene algo más grande Él me decía... Mi señor me decía A mí la música Me regresaba al escenario Y otra cosa me sacaba del escenario Sí, sí Y yo andaba aquí O sea, mira que pasaba Cuando nosotros comenzamos a pasar trabajo en la champeta Yo quería ir a estudiar otra cosa Trabajar, pero nada O sea, me... Me ponía a estudiar Y me... O sea, me encontraba con la música Me iba a trabajar Y me encontraba con la música Tenía un pico Tenía un pico Bueno, ya está ¿Cómo se llamaba el exterior? Gemini All-Star ¿Él cómo? Gemini All-Star Gemini All-Star Y Mai grababa la gana Mai... Aquí... Ese tema de la champeta viene desde Pelado y en las raíces, ¿no? Eso... Desde la cofia Eso me ayudó a desarrollar un oído Tan fuerte que... Cuando uno es picotero, cuando uno es DJ Así como ustedes, que también son locutores Porque ustedes son DJ Y locutores A nosotros no sé qué hacer DJ, locutores, peleadores, cantantes Uno va creando un instinto Que uno sabe ya Que uno dice Esto va a pegar Sí, claro Esto le puede irregular Y así me ha pasado Aunque a veces uno se equivoca Hay canciones que uno... Dice Todo hace un bate Y no es Pero... Así... Nosotros tenemos una frase que es olímpica etero Y de pronto no sé si todavía tenemos más tiempo en la cámara Ok Hay una frase... Bueno, no es una frase Es como... Es como... Digamos... Una... Una... Reflexión O sea, tú haces las canciones Las produce El compositor las cree Las mezclan Después de eso viene la compañía disquera Después de eso viene la emisora Pero realmente Quien eternaliza las canciones Es la gente que está detrás de la cámara Detrás del micrófono Detrás del radio Ellos son los que vuelven famosos Las canciones Quienes eternalizan las canciones Son finalmente los oyentes Sí Pero... Uno nunca sabe Y a mí se pone una canción Yo pongo una canción Tú la haces Pero ninguno de los tres sabemos Si va a ser o no va a ser así Lo que podemos decir Esta vaina es buena No supone Yo te lo dije en Miami Y te dije Toda esa vaina va a ser un palo Ay mamá Yo te quiero Y yo dije Esa vaina No jodas mister Y te tengo una ¿Cuál? Tiene una canción Jejejeje Yo te la voy a decir La voy a chiviar la vaina Porque de las tres canciones Que él me puso De las que estaba hablando ahorita Hay una canción Que Él quiere cantarle en inglés Lo que estamos hablando De De penetrar la champeta En otra frontera Entonces Él no sabía Pues si conoce Pero Quería un profesor que le ayudara Entonces el profesor ¿Cómo era que te mandaba la letra? Bueno Yo le mandaba a la guía Yo lo hacía en mi inglés Mr. Blasero You write me crazy You write me crazy Inglés Mr. Blasero Y yo le mandaba la melodía Y yo comenzaba Me traducía la La letra O sea no cantaba No entonaba Y yo la metía en mi melodía Entonces aquí Tengo profesor cantando Como quiera Como se ve esa vaina Afinado Profesor afinado Con el melodía Y yo le decía Que me encanta ir No, es otro pelón Que estoy ayudando ¡Gracias!